Hola, hola, yo soy Petunia y hoy vamos a dibujar este bonito jarrito con ponche Así que vamos a comenzar Para comenzar a hacer nuestro jarrito con ponche Vamos a hacer primero el jarrito y vamos a hacer un óvalo Aquí así, que ese es como donde va a ir la boca del jarrito, por decirlo así Y ahora voy a hacer una línea acá atrás de esta, muy ligera Y la voy a engrosar para acá, para enfrente Va a estar aquí, gruesita, gruesita Y voy a hacer esta curvita aquí Se supone que tiene que quedar igual Si no te queda igual, no importa, tú sigue intentando Y vamos a hacer el cuerpecito de nuestro jarrito De esta forma, aquí así Y para los que no saben que es un ponche de frutas Vamos a explicarles para los que no están aquí Los que somos de México, pues este se usa cuando es el día, cuando son las ferias Las ferias, ya no sé ni hablar, Dios mío Cuando son las festas de Navidad, se va acercando Año Nuevo y todo esto Pues en algunos de nuestras ciudades está frío, ¿verdad? Y muchos, para mantenernos calientitos, tomamos esta bebida Que está hecha de fruta, principalmente, está hecha de fruta Y en estas frutas, por ejemplo, se puede poner guayaba Se puede poner Jamaica, se puede poner jícama Tejocote Muchas frutas Manzana, es que no me estoy acordando ahorita Pero bueno, manzana y piña Y hay gente que le pone ciruela, ciruela pasa y así Entonces, ¡ah! y caña Y caña Caña es esta, ¿cómo se llama? Esta fruta dulce donde se extrae el azúcar Por si no lo sabían Yo tampoco sabía, pero ya aprendí Entonces, la caña es una Una vara O un palo largo Que se corta en secciones y luego Se pela La cáscara es muy muy dura Y se pela Y es dulce, dulce Si tú la muerdes y la chupas Porque así prácticamente es lo que tienes que hacer Morderla, chuparla Pues está muy dulce Pues de eso ahí se saca el azúcar, ¿verdad? Y entonces lo ponemos también en esta bebida Que es tradicional aquí en México El ponche de frutas Y entonces esta va a ser mi jicama Luego se parten en cuadritos, en rectángulos Y se meten en el ponche Entonces esta es mi caña Mi caña de azúcar Y aquí voy a hacer lo que quiero que salga Por ejemplo, voy a hacer La guayaba ¿No conocen la guayaba? La guayaba también es otra fruta Que se da aquí En muchas partes del mundo Creo Y es esta fruta que tiene muchas semillitas Muchas semillitas Muchas Y es rosita Por dentro a veces es amarilla Y se usa para los ponches Ya parece una bebida alcohólica Pero no, es un ponchito Y también le ponemos Este Cuadritos de manzana Cuadritos de tejocote Que es otra fruta Que yo no sé si la conocen en otros lados Es una fruta amarilla Este Es una fruta amarilla ¿Qué más tienen las tejocotes? Son amarillos Tienen Y se parecen a la manzana Pero en pequeñito Bueno, pues así está quedando mi bebida Este A lo mejor mi guayaba Debe de ser Aquí parece limón Pero bueno, es una guayaba Y voy a hacerle Los tarritos generalmente Este Vienen con este bañadito Con este bañado Que les hacen desde que los venden ¿Verdad? Es un brillo aquí Y tiene como escurrido Así como que le hicieron a propósito Que se escurriera Y se ven muy bonitos Pero bueno Ahora vamos a hacer nuestros ojitos Kawaii Muy bonitos Para que se pueda ver desde lejos Nuestro tarrito Yo le voy a poner una bolita de color Perdón, una bolita de luz ahí Lo voy a pintar de negro Le voy a poner otra bolita de luz acá Y los voy a pintar de negro Y ahora sí Voy a hacer su bonita huequita kawaii De mi tarrito Con poncho de frutas De esta forma Y miren Ya quedó bien bonito Déjenme lo voy a pasar Con mi super mágico marcador Y obvio Voy a hacer las líneas que se ven Las que no van a ir Pues no las voy a dibujar Entonces voy a hacer esta línea de acá Voy a cerrar mi tarrito aquí ¿Qué bebida se toma en tu país? Déjame saber Yo sé que me ven de muchos países Déjame saber ¿Qué bebida es tradicional De tu país? Yo estoy en México Así que esta es La bebida tradicional Que usamos O que bebemos Durante las fiestas de Navidad Y todas estas fiestas de Año Nuevo Y estas cosas Ya vi La verdad La verdad La verdad Me gusta mucho Es mi bebida favorita Y mi mamá Lo hace muy rico Así que Bueno Todas las mamás Son muy buenas Para cocinar Y estas Y estas Yo creo que es la bebida preferida De muchos Yo nada más espero este año Para tomar esto Todo el año Como les dije Esta es la jicama La jicama Ah también se le pone jicama Pero en este caso Es este Caña Pero no la voy a rayar Yo le hice rayas así Porque la caña Tiene muchos Este Es muy porosa Y tiene como muchas líneas ¿Verdad? Pero no la voy a rayar Voy a dibujar mi pedazo De Guayaba En este caso La voy a hacer así Y la guayaba Tiene muchas semillas Así que voy a tratar De simular mi guayaba Así como esta forma Haciendo mis semillas Mi semilla de guayaba Y ahora voy a hacer Lo que según yo Son los pedacitos de manzana Los penecitos de tejocote Y así Ahí quedando Mi jarrito lleno de fruta Y ahora ya voy a hacer Los ojitos kawaii Muy bonitos Muy bonitos Para que se vean Muy cuties Muy bonitos Y los voy a pintar De negro de una vez Y como les había dicho Para los que quieran Aprender a usar la aplicación Está muy fácil Y ahora muchos niños Tienen un teléfono Oh diosito Yo no puedo tener Un teléfono tan bonito Hay muchos niños Que tienen un teléfono Muy bonito Pues pueden bajar Esa aplicación Y está muy fácil Para que coloreen Sus dibujos Y ya de parte No pagas nada Y te enterré Pues así me quedo Ya mi jarrito Con ponche De frutas Voy a borrar Lo que no necesito Para colorearlo Y ya les voy a enseñar Cómo me quedó Pues ya está listo Para colorear Y así me quedo coloreado Espero les haya gustado El dibujo del día de hoy El jarrito Con ponche de frutas No olviden suscribirse a mi canal Y ver todos mis videos Adiós No olviden suscribirse a mi canal